You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what you do, you do to me You know just what 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 you do to me I have got really these cool things You know just what you do to me Oh my goodness en específico este estilo de bolsa porque obviamente que en Shein manejan diferentes estilos de bolsas para la playa bolsitas cruzaditas, pero no chicas yo quería justamente esta y me encantó de verdad que es más de lo que yo pedí es más de lo que yo creía que iba a ser vean de la parte de adentro viene súper bien hecha la amé, la calidad es buenísima y vean lo que me gusta es que obviamente aquí puedes guardar todas tus cositas y al último cerrar esta bolsita y así es como va a quedar todas tus cosas bien protegidas pero si chicas esta bolsa definitivamente la necesitaba con esos vestidos siento que se va a ver padrísima y pues le doy un 10 de 10 a esta bolsa me encantó ahora sí vamos a ver los outfits chicas este vestido al ser en color negro fue el que más bonito me hormó este me quedó súper pegadito lo siento más como para andar en la playa pero en la noche porque les digo este queda ajustadito al cuerpo pues es un color más más elegante pero pues sí ahora ya estoy súper confundida no sé cuál es mi favorito ustedes ayúdenme diciéndome en los comentarios cuál fue el que más les gustó y para este traigo un bikini blanco en la parte de abajo este bikini blanco es de Shein si encuentro el link se los voy a dejar en la cajita de descripción y el negro que traía anteriormente el bikini ese también es de Shein pero sí vean este vestido 10 de 10 me encantó vean nada más qué belleza de bolsa está súper bonita elegante perfecta para estos outfits para irnos a la playita esta bolsa chicas también mil recomendada para ahorita para el verano y pues bueno mis hermosas espero que les haya gustado este holcito de ropa para playa esperen más videos que todavía tengo varias cosas más que enseñarles ya saben que las quiero demasiado y que si algo de esto te gustó pues en la cajita de descripción te voy a dejar los ID junto con mi cupón de descuento y mis redes sociales y si te gustan mis videos pues la manera en la que me puedes ayudar muchísimo es suscribiéndote a mi canal las quiero demasiado y nos vemos muy pronto en un próximo video hasta la próxima bye bye bye